Ahora sí, por favor, peleen. Vamos a ver, Green, amigo, amigo, la pelea es allá, compañero Green, ¿qué pasa? Ahí está, chicos. No sé cómo, pero acaba de caer... ¡Sorpresivamente, Purple sigue vivo! Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos al canal de JSTP. Hoy vamos a jugar Animal Revolve Battle Simulator. Un juego de peleas donde podemos hacer que batalle, por ejemplo, Hoogie Boogie y podemos hacerlo pelear contra Blue de Rainbow Friends. Un juego de pelea bastante bueno, chicos, que lo he encontrado y se ve buenísimo. Vamos a ver por qué en esta oportunidad vamos a poner a pelear a varios personajes conocidos. Bueno, chicos, estamos en un lugar tranquilo. Parece como un parque, un parque gigante. Y en este momento vamos a poner a los personajes que queremos. Por ejemplo, podemos poner... A ver, a ver, a ver. Vamos a poner algo tranquilo. Vamos a buscar a algún personaje que sea... Que sea tranquilo, chicos. Por ejemplo, vamos a poner a pelear a este Piggy de aquí. Bueno, es un Piggy que está chiquito. O sea, el tamaño no importa porque no sabemos la fuerza que tiene. Y en el equipo número 2 vamos a poner a Pikachu. Pikachu, mira al otro lado, compañero. Ahí está. Ponemos a Pikachu. Vamos a ver qué tan buena es esta batalla, chicos. Es una batalla por el momento tranquila. Tenemos por este lado a Pikachu, un Pikachu medio robótico. Y tenemos aquí a Piggy. Compañeros, van a pelear a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ahí está! En un lado tenemos a Pikachu. En el otro tenemos a Piggy. Pero parece que solamente se están dando besitos. No hay daño aquí. Creo que son inofensivos. No hacen nada. Bueno, chicos. Estos personajes no son tan agresivos. Parece que estuvieran bailando inclusive. Vean eso. ¿Cómo bailan los dos? Muy bien, Piggy. Bailas muy bien. Tú también, Pikachu. Bailan muy bien los dos. No, 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 no. Esto no puede estar así. Vamos a ponerle un poco de chicha al asunto. Vamos a ponerle un poquito más de acción. Vamos a ponerlo a pelear contra un Bob Esponja. ¿Cómo saldrá esto? No lo sabemos. Creo que en el equipo número 2 vamos a ponerlo. Ahí está. Tenemos aquí a un Bob Toronja que se ve inofensivo. Y aquí hay un Piggy. Pero a ese Bob Toronja no hay que dejarlo tan solo porque sabemos que Bob Esponja no es agresivo. Vamos a ponerle de ayudante a este compañero de aquí. Lo ponemos justo ahí. Ya está, chicos. Ahora sí, por favor, peleen. Peleen, compañeros. Ahora viene la batalla verdadera, chicos. Estamos aquí junto a Piggy. Ya ganó Bob Esponja. A ver, a ver, a ver. Yo no quería que ganara tan rápido Bob Esponja. Vamos a quitar esto. Ahora sí, peleen. Creo que ahora sí está más parejo el asunto. Aquí está Bob Esponja versus Piggy. ¿Quién ganará? No lo sabemos. Parece que... Parece que Bob Esponja es más fuerte. Bob Esponja, amigo. Está bien, ganaste. Vamos a ponerle un poco más de complejidad a ese Bob Esponja. Vamos a ponérselo más difícil. Compañero Bob, vas a tener que pelear contra Red de los Rainbow Friends. Ahí está. ¿Podemos hacerlo más grande? Creo que puedo hacerlo más grande y... No, chicos. El tamaño máximo es ese. Ahí es. Ok. Red. Red, amigo. Tienes que pelear contra... Tienen que pelear contra Bob Esponja. Tienen que ayudar a Piggy que ya fue derrotado Piggy, chicos. Estos Red no hacen nada. Vean lo que hacen. No hacen nada. Bueno, chicos. Al parecer Bob Esponja va a volver a ganar porque estos Red se ven un poco... Un poco tontillos nada más. Ten un poco de piedad también, Bob. Porque mira, se está cayendo el Red. No hace mucho el Red. Al final parece que Bob Esponja va a terminar ganando, chicos. Estos dos Red no hacen nada. Solamente saben caerse. Ya está, ya está. Yo Bob Esponja me voy a ir porque ya sé que ganaste. A ver, chicos. A ver. Ya me cansé. Vamos a ponerle algo difícil a ese Bob Esponja. A ver, quitamos este de aquí. Este de aquí también lo quitamos. Adiós, Red, amigo, que no hiciste nada. Y ahora sí. Vamos a ponerle en tamaño normal. Y ahí está. Compañero, por favor, haz lo tuyo. Yo quiero que acaben con ese Bob Esponja. Creo que ese Bob Esponja ya se pasó un poquito de la raya. Ahí está. Muy bien, Red. Muy bien, compañero. Este Red mutante hace mejor las cosas. Ahí está. Muy bien, Red. Tú, Piggy. Creo que solamente estás mirando. Piggy solamente estaba mirando. No sé en qué momento, pero ya derrotaron a Piggy. Red, compañero. Eres un Red mutante que no puedes contra Bob Esponja. No sé quién va a ganar, pero parece que está parejo la pelea. Vean eso. Bob Esponja lo da todo, chicos. Ay, no. Las vidas no bajan nada. Esto va a ser infinito. Chicos, me doy cuenta que... Vean la vida que tienen los dos. Los dos son unos tanques. Los dos aguantan muchísimo. Así que no creo que se derroten algún día. No sé quién ganará, pero hay que dejarlo en empate. Bueno, chicos. Sabemos que este Red, pues, es muy fuerte. Es un compañero Red bastante fuerte. Vamos a poner a este compañero en el equipo número uno. Ahí está. Y en el equipo número dos, chicos, vamos a poner a esta Mommy Lonelex. Vean el tamaño de esa Mommy Lonelex. Es bastante grande y yo creo que también es fuerte la Mommy Lonelex. Vamos a ver si realmente es fuerte. Peleen, compañeros. Peleen. Ahí está. Pónganse a pelear. Chicos, aquí está Piggy, Red mutante, peleando contra... Hola, Mommy. Compañera. ¿Qué vas a hacer, compañera Mommy? Chicos, ahí está peleando Mommy Lonelex contra... No sé cómo se llama ese dragón, pero parece que es un Rainbow Friend también. Chicos, la batalla ha empezado. Vean todo lo que hay aquí. Creo que Piggy ya cayó porque está aquí tirado. Piggy ya no hace nada. Mommy Lonelex le está dando todo. Mommy Lonelex va a acabar con ese dragón porque el dragón no hace nada. Vean eso, ni se defiende el dragón. Por un lado tenemos a Mommy Lonelex peleando con este dragón. Y por el otro lado hay una pelea entre Red mutante y Bob Esponja que parece que están bailando. No sé por qué, pero siempre parece que bailan. Chicos, me da pena el pobre dragón. Mommy Lonelex le está haciendo demasiado daño. Y el dragón no tiene oportunidad de ganar. Vean todo lo que le hace Mommy Lonelex. Ya está, chicos. Creo que... Creo que ya derrotó al dragón. Creo que Mommy Lonelex derrotó a ese dragón. No, compañero dragón. Compañero dragón, ¿qué te hicieron? Ya está, chicos. Mommy Lonelex derrotó al dragón. Y ahora está yendo a por Red. Creo que estaba en el equipo de Bob Esponja. Vamos a ver en qué equipo estaba ahí. ¡No, Red! Ya está. Mommy Lonelex ha ido a por Red. Y le está haciendo bastante daño al pobre Red. Es una batalla entre Mommy Lonelex y Bob Esponja contra Red mutante. Pero, chicos, esto es injusto. No veo que Red tenga oportunidad para ganar. Solamente veo que Mommy Lonelex y Bob Esponja están haciéndole bastante daño. Chicos, creo que Red ya no tiene oportunidad. ¡Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? Ya está. ¡Derrotaron a Red! ¡No, compañero Red! Chicos, esta batalla fue muy intensa. Pero al final Mommy Lonelex es más fuerte. Mommy Lonelex es más fuerte. Puede todo. Mommy Lonelex puede todo. Y Bob Esponja también puede... Tú también puedes todo, compañero. Chicos, lo bueno de esto es que no solamente podemos poner a pelear a los Rainbow Friends. A los personajes de Poppy Playtime. Sino que también hay otros personajes. Bueno, personajes sencillos. Sino que esto, por ejemplo, es un dinosaurio. Vamos a ponerlo a pelear contra... ¡Uy! ¡Vean esto! Es como una mantis religiosa gigante. Chicos, vamos a poner a pelear a este dinosaurio con esta mantis. Vamos a ver quién gana porque se ve una batalla interesante. A ver, compañeros. Vamos a ver quién gana esta batalla. Ahí está el tiranosaurio Rex peleando contra la mantis religiosa gigante. Eh, la mantis creo que está ganando. Chicos, el dinosaurio lo da todo. La mantis intenta defenderse. Y vamos a ver quién gana porque está muy rellido esto. Y ganó el dinosaurio. Acabas de ganar, compañero, muy fácil. A ver, quiero ver si es que tres mantis religiosas pueden acabar contigo, compañero. A ver, chicos. Ponemos esto y esto. Ya está. Con esto tenemos una batalla épica de tiranosaurio Rex contra tres mantis religiosas. Vamos a ver quién gana, aunque creo que las mantis van a ganar. Le están haciendo bastante daño al dinosaurio. No creo que aguante el compañero. Chicos, no aguantó el dinosaurio. ¡Eso fue demasiado! ¿Qué tal si es que al dinosaurio le ponemos a algún aliado? Vamos a ponerle de aliado a este green. A ver, vamos a ver. Bueno, creo que este green sirve o el otro. Voy a ver si es que el otro está mejor. A ver, este compañero. Pero, chicos, les digo la verdad. Los dos son iguales. Pero me quedo con este de aquí. Este lo elimino y me quedo con este de aquí. Ahora sí, por favor, peleen. Vamos a ver. Green, amigo. Amigo, la pelea es allá, compañero green. ¿Qué pasa? Compañero, ¿estás bien? Amigo green, ¿qué te pasa, compañero? Pero la pelea... ¡Tu compañero! ¡Mira el dinosaurio! ¡Pobre dinosaurio green! Pero, compañero green, el dinosaurio. Ahora te van a atacar a ti. ¡Mira eso! ¡Recién se pone a atacar el green! Ok, chicos. Pelea entre las mantis religiosas y el green. Pero no sé quién va a ganar. Esperen. Green derrotó a las dos mantis. Solamente queda una. Ok. ¡Green acaba de derrotar a las tres mantis! Creo que green es muy fuerte, sí. Green es bastante fuerte. Ya está. Chicos, la verdad es que yo no quiero quedarme con estas cositas. A ver, vamos a poner esto por aquí. Vamos a tratar de hacer una pelea entre varios personajes para ver quién gana. Ya está, chicos. Ya pusimos a los personajes. Por este lado tenemos aquí a un red gigantón. Un green que está dormido. A blue. A orange. Que... Orange, amigo. ¡Ay, no, no! Casi ven a los otros personajes. Tenemos a un orange que está moviendo la cola, no sé por qué. Y tenemos a purple. Tenemos aquí a los personajes originales del capítulo número uno de Rainbow Friends. Y por este otro lado tenemos a algunos personajes mutantes, como este gigante orange. Tenemos aquí a Yellow, que sería el patito de Rainbow Friends. Tenemos también a Pink gigante. Y tenemos a un red... No sé qué eres, amigo, pero parecías un Rainbow Friends. Ahora sí, compañeros. Vamos a ver quién gana esta batalla. Ahí está, chicos. La batalla ha empezado. Pink ataca con todo y blue se defiende. Red también defiende. ¡Ey, no! ¿Qué pasó con green? ¡No, dejen a green! Red ataca y se quiere llevar a pink, pero no puede. Creo que todo el mundo quiere atacar a green. ¡Vean eso! Yellow también quiere llevarse a green, pero no puede, chicos. Blue ha caído, pero se para de nuevo. A ver, blue, amigo, tienes que pararte de nuevo. Red ataca con todo lo que puede, pero... ¡Ey, muy bien! ¡Buena derecha, red! ¡Muy buen golpe! Red ataca, chicos. ¡Sí! Pero... ¿Quién tiró a ese blue por ahí al vacío? Bueno, chicos, la pelea está muy buena. No sé quién está ganando, pero se ve que... ¡Los Rainbow Friends originales están perdiendo! Creo que sí, chicos. Creo que sí los Rainbow Friends originales están perdiendo. No tienen mucha oportunidad. Ahí está. Acaba de caer Orange también. Los Rainbow Friends originales no van a poder con todo esto. Aquí Red y Purple intentan votar a este compañero, pero no sé si lo van a lograr. A ver, Red, usa todo lo que tienes, amigo. Por favor, usa todo lo que tienes. No sé si van a lograr votarlo, pero lo están intentando. Por el otro lado, Green... ¡No! ¡Pero por qué te caíste, Gigante Orange! Bueno, chicos, Green fue derrotado, pero el Gigante Orange también... Acaban de derrotar a... ¿Qué es eso? Acaban de derrotar a Red... A todo el mundo. Todo el mundo fue derrotado aquí. Solamente queda Purple. ¿Purple podrá aguantar a este Yellow y a este Red? No. No pudo aguantar y perdimos, chicos. Los Rainbow Friends originales no pudieron contra los Rainbow Friends mutantes. Bueno, bueno, bueno. Sí me gustó esta pelea. Vamos a hacer otra batalla. Vamos a poner a Gigantes por aquí y a Gigantes por acá, chicos. Vamos a ver qué tal se pone esta batalla. Ya está, chicos. Ya está. Por este lado tenemos a algunos personajes mutantes como Hoogie Boogie, Mommy Lonely, Red Mutante. Un Green que, amigo, espero que esta vez sí ataques. Y pues algunos personajitos más por ahí. Y por este lado... Ahora es que me doy cuenta, aquí hay más personajes. Vamos a poner otros personajes por aquí. Ya está. Creo que ahora sí con esto está un poco más equilibrado. Chicos, lo único malo, lo malo es que como hay tantos personajes, creo que mi computadora va a explotar. Pero va a valer la pena. Aquí tenemos a algunos personajes también que son mutantes. Tenemos aquí a Bruno de Encanto. Y también está Baldi por aquí. Ya está, chicos. Yo con esto me conformo. Y también está Cartoon Cat. A ver, antes de empezar, solo para decirles que en esta parte, en el medio, puse a un Orange para ver cómo se defiende porque nosotros sabemos que Orange es muy fuerte. Orange es el personaje más fuerte de los Rainbow Friends. Vamos a ver si puede atacar a todo el mundo y ganar. Ojo que ese Orange está solo, no tiene equipo. No se acompaña con nadie. Está prácticamente solo. Ahora sí, comenzamos con esto que está muy lento. No sé qué está pasando aquí, chicos. Se está poniendo todo muy lento. Y ahí vemos que uno ya explotó. Estamos viendo una masacre. Pero no entiendo. Está demasiado lento. Ya está, chicos. Ahora sí, tuve que quitar más que nada a Baldi y a Bruno porque eran personajes que me causaban demasiado lag. Después de esta batalla vamos a poner a pelear a Baldi y a Bruno porque son los dos personajes que más lag causan. Ahora sí, empezamos. Orange, amigo, tienes que defenderte. Compañero, compañero Orange, no. Yo quiero ver más que nada a ese Orange. Ese Orange tiene que ganar, chicos. Está solo, pero él es muy poderoso. Vamos, vamos que pueden. No sé qué está pasando aquí, pero vamos que pueden. Cartoon Cat acaba de botar a este Purple. No sé si se cae. Parece que sí y no. Purple sigue de pie. Vamos a ver quién gana esta batalla, chicos. Al parecer Pink quiere botar a ese Huggy Buggy, pero no puede. Red acaba de caer. Red, amigo, creo que al ser más alto también eres un poco torpe. Chicos, ¿qué hacía ahí? Purple. Purple, vean esto, aquí está Purple, pero está como volando. Bueno, ya sabemos que ese Purple va a estar imposible de matar. Vamos que pueden, chicos, vamos que pueden. No sé cuándo va a acabar esto, pero ahí cae. Cae Red ahí. No, todavía no cae Red. Aún sí, ¿quién cayó aquí? Creo que acaba de caer. No sé, cayó Pink, chicos. Pink acaba de caer en batalla. Y ahí está. Dejen al Orange, por favor. Creo que sigue vivo el Orange. Orange, chicos, Orange tiene que ganar. A toda costa ese Orange tiene que ganar porque si no, no sé. No sé qué voy a hacer. Yo lo puse solo porque sé que era el más fuerte. Acaba de caer Orange. Vamos, peleen. Vamos, peleen. Creo que todo el mundo está peleando muy bien, chicos. La batalla sigue en pie y hasta ahora no hay un ganador. Y este compañero bota fuego. Mami, cuidado, Mami. Mami, porque te caes tú y creo que tu equipo puede perder, Mami. Toda la esperanza está en ti, Mami Lonelix. ¡No! Orange acaba de botar a otro personaje. Y creo que también derrotó a Red. Ok, chicos, estamos viendo que Orange Mutante es muy fuerte. Acaba de derrotar a dos personajes así de fácil y va por el tercero. Creo que está yendo a por Purple, ¿cierto? Sí, chicos. Purple no le queda mucho tiempo. Orange acaba de agarrar a Purple y no sé si va a poder aguantar. Vamos, Orange, que tú puedes. No lo tires, por favor, Orange. No lo tires porque va a ser muy fácil si no, Orange. Mientras tanto, en este lado, no sé qué están haciendo, pero sigan en lo suyo. Sigan peleando, compañeros. Creo que Yellow no está haciendo nada. Y aquí le están haciendo muchas cosas a ese Purple. No sé si puede aguantar ese ataque. Chicos, creo que esto ya está dicho. Esta batalla va a terminar a favor para el equipo de Mami Lonelix. Porque se ve imposible que el equipo de Purple gane. Ah, no me di cuenta que aquí seguía Cartoon Cat y Sonic.exe. ¡Ay, no! Acaban de derrotar a Purple. Ya está, chicos. Creo que cuando Orange Mutante llegue, todo se acabó. Acaban de derrotar a Purple. Y solamente queda este Sonic.exe y Cartoon Cat que están bailando los dos. Parece que la estrategia del equipo de Mami Lonelix ha cambiado. Y ahora quieren tumbar a Purple a como del lugar. Purple aguanta bastante. Eso me he dado cuenta, chicos. Ahí viene, chicos. Purple está muy cerca de caer. No sé qué le impide que caiga, pero está muy cerca. Y aquí Mami Lonelix, pues, está batallando contra Sony.exe y Cartoon Cat. ¿Quién ganará? Aún no lo sabemos. Por este lado, pues, Purple ya va a caer. Purple en cualquier momento cae. Pero tal vez Purple no caiga solo. Porque también Orange, todo el mundo está cerca del precipicio. Ahí está, chicos. No sé cómo, pero acaba de caer. Sorpresivamente, Purple sigue vivo. Chicos, se supone que Purple iba a perder, pero derrotó a todos. No sé si hayan hecho sus apuestas, pero al parecer el equipo de Purple es muy fuerte. El equipo de Mami Lonelix se está quedando solo. Y aquí, pues, Mami también quiere aplicar lo mismo y quiere tumbarse a Cartoon Cat. Pero no sé si lo logrará. Ya está. Tiempo fuera. Tiempo fuera porque esto estuvo muy bueno. Ya está, chicos. Esto estuvo bastante bueno. Al final, Purple pudo aguantar bastante. Sorpresivamente, derrotó a todos los gigantes, Purple. Creo que Purple es el personaje más fuerte de este juego, chicos. Y Orange, pues, Orange no pudo aguantar mucho. Pobrecillo el Orange. Ya está, chicos. Estas batallas me gustaron bastante. Si quieren que suba más videos de personajes peleando, pues, solamente dejen su like y apoyen bastante este video. Así que nada, chicos. Recuerden dejar su apoyo en este video y nos vemos. Hasta la próxima.